Alguien me encuentro una gata en el fin En la cara de la aire mi sufrir, mi sufrir Lágrimas y letras, historias de un amor real Contada en el mundo como a nadie más Para sorprendida, emocionada y me perdí Si también no me escuché, yo también Le dije, no quiero que sufrir Lo dije, no fue, no se escuchó así No te sientas triste al escuchar nuestra canción Las cosas no son como cuando éramos dos Que todavía me haces lo que quiero escuchar Y que conmigo a casa vas a regresar Uhhh Fue gran y dije a nadie el amor que sentía por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.